¡Hola, hola, sweeties! ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Yo soy Maggie de Creaciones Maggie y bienvenidos a este canal. Y sí, chicas, ya he vuelto. Ya voy a estar haciendo los videos de esta manera. Y comenzamos con esta hermosa decoración de bautizo, primera comunión o confirmación. Miren qué bonitos. Ay, en serio que no es porque sea mi trabajo, pero siento que me quedó muy bien. Y miren, aquí pueden ver cada detallito, miren. Les comento que también te puede servir como un centro de mesa o dulcerito. Porque sí, son dulceritos, chicas. Y chicos. Y bueno, comenzamos con este cartón. Obviamente que ustedes pueden usar el cartón que tengan. Y estar usando el grosor de la regla, miren, aquí pueden ver. Uno, dos, tres, cuatro. Y de largo sería como el size de una regla. Estaré usando el grosor de también una regla, miren. Y todo esto le estaremos colocando silicón. Y de esta manera les tiene que quedar su cilindro. Para ahora con un pedacito de foamy forrarlo. Obviamente que el color ustedes lo pueden escoger, eh. Miren, algo así para que se den una idea cómo hacerlo. Y chequen chicos, al final algo así les tiene que quedar. Y a mí me gusta dejarlo un poquito de, ¿cómo se dice? Pestañita. Para luego cortarlo y así quede súper limpio el trabajo. Miren, algo así, miren qué bonito y limpiecito. Y ahora con otro pedazo de cartón estaremos agarrando dos círculos. O más bien cortando dos círculos, miren. Y en el lado más feo del cartón lo estaremos pegando en el foamy. Miren. Y lo mismo estaremos haciendo con el otro. Para ahora cortarlo y algo así les tiene que quedar. Y ahora con la mitad de media pulgada de cartón, miren algo así. Estaremos usando otro poquito más de foamy. Y esto nos va a ayudar para hacerlo en forma de una tapita. Y miren, así quedó. Y de estas estaremos ocupando dos. Y ahora lo estaremos pegando por todo el circulito. Miren algo así. Y miren, poquito a poquito está agarrando forma de una tapita. Hasta que miren, nos salió. Y de este estaremos haciendo dos para cubrir de los dos lados. Miren algo así. Y miren chicas, en este punto pueden meterle los dulcecitos o más adelante. Y obviamente que ustedes pueden meterle lo que ustedes gusten, ¿eh? Y para decorarlo mucho más mejor, estaré usando estas florecitas. Y así estaré pegando por los dos lados. Y para no quitarles mucho tiempo, así me quedó. Miren qué bonito. Considero que le di un buen look, ¿verdad? Y otra vez usando el grosor de la regla, estaremos usando un cachito de cartón y un cachito de foamy. Y primero estaré trabajando con el cachito de cartón. Lo estaré forrando con este papel crepé. Y miren, de esta manera lo estaré forrando dos veces. Y de esta manera les tiene que quedar, miren. Y ni se mira que sea de cartón, ¿verdad? Y ahora volvemos con el foamy, que cortamos y se lo pegamos de esta manera. Y así pegamos, pegamos hasta terminar. Y ahora doblamos y miren. Y algo así lo estaremos pegando. Qué bonito, ¿verdad? Y chequen, ahora seguimos con la estrella del dulcerito. Que será este hermoso angelito, miren. Y lo estaré pegando justo aquí. Y resultado final, amigas. Así terminamos esta decoración, dulcerito. Lo que ustedes gusten. Miren, así se abre de esta manera. Y antes o después le pueden meter los dulcecitos. Miren. Y de este color así quedó. Ahí ustedes me dejan saber cuál les gustó más, ¿eh? A mí me gustó más el amarillo. No sé, pero como que el amarillo me llama más la atención. Y bueno, Suiris, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado esta decoración. Y nos vemos en la próxima, ¿eh? Y no se olviden de dejarme su like. Y me dejan saber si les gustó. Nos vemos en la próxima, ¿eh? Bye, besitos.